Si es posible, restablecer el contacto con la unidad móvil de Radio Sago en Portomón, donde está Víctor Orellana. Víctor, le queremos escuchar para que nos entregue los antecedentes en torno a esta información que nos estaba dando a conocer y que desafortunadamente por una cuestión técnica, el teléfono falló, algo pasó, se perdió la conexión, pero la estamos recuperando gracias a la gestión de Carlos Espinosa, quien está intentando establecer nuevamente el contacto con... Ahí lo tenemos. Sí, adelante. Ahora sí, vamos. Perfecto, vamos. Ahora sí, para reiterar nuevamente la información, entonces que estábamos entregando Camino Altecuál, es el lugar donde en este momento se trasladaba personal de bomberos de cuarta, quinta y octava compañía, específicamente a la altura del Rastoral Talca, París y Londres, uno de los más conocidos en el sector sexto, en el kilómetro tres, donde a esta hora está ardiendo una casa habitación de un piso. Hacemos el llamado a los vehículos y a las personas que transitan por esta compleja vía para que permitan el normal desplazamiento de los vehículos de emergencia. Reiteramos, son tres las compañías de bomberos, entonces, que están trabajando en este incendio declarado kilómetro tres, ese es el punto específico donde arde casa habitación de un piso. En la unidad móvil, informó Radio Sago. Bien, costó pero salió, ahí estaba la información, con Víctor Orellana en una de las unidades móviles en Puerto Montt. Y director regional del Saga se ha llamado a la tenencia responsable de perros tras ataque a ganado en Purranque. Tras la denuncia de una agricultora por el ataque que sufrieron terneros en su predio de Purranque, donde varios de estos animales estaban destinados a la crianza para producción lechera, surgió la duda sobre cómo se está trabajando este asunto, cómo se podría proteger a aquellos dueños de ganado que resulten afectados y cómo se condenan estos hechos si los perros no tienen dueño. Sobre esto conversó con Radio Sago el director regional del Saga, Andrés Duval, quien dijo que están esperando una ley de tenencia responsable que se está discutiendo para darle la relevancia que merece este tema, pero que sin embargo aún no ha salido del Parlamento. Bueno, estamos esperando una ley, una ley de tenencia responsable, que está en el Parlamento, estudiéndose aún todavía, y que permita efectivamente darle una connotación especial a este tipo de situaciones que están ocurriendo en el agro. Bueno, en la calificación primero que tú haces de perros silvestrados, yo no estoy tan seguro después de conocer un poco más el detalle de este tipo de ataques, algo que yo también he sostenido con mucha claridad y con bastante énfasis también, que tiene que ver con la tenencia responsable. Dentro del mismo concepto, Duval agregó que estos perros no son asilvestrados, como se dice, sino que por el contrario, son animales que fueron abandonados a su suerte y que la misma necesidad de comer o estar solos los transforma de cierto modo en animales asilvestrados. En resumidas cuentas, alguien debería hacerse cargo del ataque que estos perros hagan, aludiendo nuevamente a la tenencia responsable. Yo por lo que pude saber específicamente de este caso, al parecer son perros conocidos, nuevamente, no son perros tan asilvestrados como pensaban. La primera visión que todos dicen son perros silvestrados. Y de hecho, con título, lo que tienen que hacer aquí los agricultores es hacer las denuncias correspondientes a la justicia, porque efectivamente hay que tomar responsabilidades, que es lo que no se ha hecho hasta el momento, que los dueños de estos animales se hagan responsables de los actos de sus animales. Cabe mencionar que esta situación se suma a la vivida en julio del 2016, donde una jauría de perros mataron a 20 siervos en un predio en la misma localidad de Burranque. Faltan 14 minutos para las 14 horas. Hacemos un alto y estamos de vuelta enseguida con más noticias. Estamos en cada lugar donde está la noticia. Radio Sago. Casino Marina del Sol presenta, por primera vez juntos en Osorno, Matías Vega. Matías Vega. Y DJ Emilio. DJ Emilio. En una gran fiesta para solteros. Sábado 11 de febrero, salón de eventos de Marina del Sol, desde las 23 horas. Entradas a la venta en boleterías del casino. Buenas tardes, soy el Matías Vega y te dejo invitado junto a DJ Emilio. La cita es el sábado 11 de febrero, en la gran fiesta sin Valentín, junto a Matías Vega y DJ Emilio. El único compromiso será disfrutar. Más información en marinadelsol.cl Empresa Thermo Kips. Fábrica de puertas, ventanas, termopanel de PVC europeo y americano. Fabricamos, instalamos, certificamos, garantizamos. Thermo Kips. Ventanas de calidad que dan confianza. Fábrica de ventanas Thermo Kips. Nuestros productos garantizan economía, termicidad y ahorro energético. Alta durabilidad. Thermo Kips. Te visitamos en terreno, cotización gratis, acceso a crédito directo, al mejor precio del mercado, hasta 24 cuotas con tarjeta de crédito. Sala de ventas en Avenida Relezo Liano, 2099 Osorno, fono 642-22-2906. Los carreras 1658 Osorno, fono 642-24-8803. Cotizaciones arroba termo kips.cl O www.thermokips.cl Trabaja con los mejores, trabaja con expertos, trabaja con Thermo Kips. Interactúa con las noticias en la web. www.radiosago.cl Estamos presentando Sago Noticias. Senador Iván Moreira se mostró preocupado por emblemáticos proyectos de salud para la isla de Chiloé. Teniendo como norte que se concreten los anuncios hechos por el gobierno en materia de salud para la isla de Chiloé, el senador por la región de Los Lagos se reunió recientemente con la ministra del Ramo, Carmen Castillo, a fin de solicitarle que se concrete la medida dada a conocer hace dos años, en el sentido de efectuar la normalización del Hospital de Castro y que iba a involucrar una inversión que superaría los 40.000 millones de pesos. Le he pedido personalmente a la ministra de Salud que se agilicen los trámites para todas las promesas que en materia de salud se han realizado en la isla de Chiloé. Hospital de Quellón, Hospital de Ancud, normalización del Hospital de Castro. ¿Cuándo? Queremos saber cuáles son en definitiva las fechas de cuándo se llevarán adelante estos planes de salud tan anhelados por la comunidad. El senador Udi por la región de Los Lagos formuló un emplazamiento público al gobierno para que transparente dicha información porque recordó, estaba contemplado iniciarse originalmente durante el primer semestre de este año y que tenía una inversión de más de 40.000 millones de pesos. Con ese proyecto, indicó el senador Moreira, se concretaría la construcción de un hospital de alta relatividad porque con esos recursos se elevaría también a más de 200 el número de camas más la construcción de pabellones quirúrgicos. No podemos seguir teniendo un Chiloé frustrado por todas las promesas incumplidas del gobierno en materia de salud. Es ahora, en este año, en que tenemos que tener las fechas y las cosas claras cuándo han de construirse el hospital de Ancud, el hospital de Quellón y la normalización del hospital de Castro. De lo contrario, la gente se siente que se han burlado de ella. El parlamentario le consultó a la secretaria de Estado respecto a la normalización del hospital de Ancud del cual, señaló, está dentro de los plazos establecidos en el proyecto propiamente tal que considera 39.000 metros cuadrados de construcción. Respecto al hospital de Quellón, Moreira señaló que la ministra Castillo no le confirmó a ciencia cierta la construcción de dicho establecimiento de salud, ni mucho menos se comprometió con plazos pero remarcó que le habría asegurado que se estaba realizando un estudio por parte del ministerio para ver de qué manera destinaban los recursos mediante un mecanismo más rápido que podría ser de asignación de recursos en forma directa. ¿Qué autoridad sanitaria entrega recomendaciones para evitar enfermedades estomacales en verano? Es durante los meses de verano en que se registran los PIC por consulta de infecciones de tipo estomacal las que aumentan considerablemente según el registro de los servicios de salud a nivel nacional y que se replican a nivel local. Por ello es que el organismo sanitario en la provincia de Osorno se encuentra reforzando la campaña de información sobre la conservación y consumo de alimentos durante esta temporada. Carlos Rosa, jefe de acción sanitaria de la Ceremi de Salud de Osorno explicó que es de vital importancia para prevenir cualquier malestar por ingesta de comidas el empleo de agua potable para su lavado y preparación. En esta época estival de aumento de temperaturas, donde aumentan las actividades fuera del hogar que no cuentan habitualmente, por ejemplo, en sectores rurales, con agua potable o con condiciones para mantener los alimentos. Es por esa razón que aumenta notoriamente los casos de trastorno gastrointestinal. Tiene que ver la disponibilidad de agua potable con la calidad de los alimentos. En realidad nosotros hablamos de los alimentos y tanto el agua que tienen que ser seguros. Una de las recomendaciones entregadas a la población es consumir agua envasada o bien si no dispone de agua potable, hervirla para su posterior consumo, disminuyendo riesgos de infección, así como también transportar los alimentos en recipientes separados para evitar contaminación cruzada. Es muy buena recomendación mantener siempre los alimentos protegidos de las condiciones ambientales. Por ejemplo, ya podemos hacer una separación entre los alimentos que están crudos y los alimentos que están cocidos. Por ejemplo, las verduras que probablemente se pueden llevar al camping, los alimentos carneos, en el caso de que se lleven, que son perecibles, ¿no es cierto? Parte de la higiene tiene que ir con la cadena de frío. Y en realidad la recomendación en general es, aunque se lleve un cooler y congelantes, en realidad a veces eso sirve un poco como para conservar y que no suba la temperatura, pero en lo posible o de no, esa situación mantenerla por muy poco tiempo. La autoridad sanitaria recordó a la población a adquirir productos, sobre todo alimentos para el consumo inmediato, únicamente en locales establecidos, que son los que están debidamente autorizados y cuentan con las medidas sanitarias para la comercialización de los mismos. Finalmente, el jefe de acción sanitaria de la CERMI de Salud de Osorno, Carlos Rosa, se explicó que los cuadros gastrointestinales pueden manifestarse con diferentes síntomas, por lo que ante la presencia de un malestar por más de 24 horas, se recomienda concurrir hasta el centro asistencial más cercano para recibir la atención y evaluación médica correspondiente. El día 17 de marzo de este 2017 va a entrar en vigencia una nueva normativa de tránsito que regula la ley 18.290, cuya modificación es la 20.904, la cual indica que todos los niños hasta los 12 años de edad deben viajar en los asientos traseros de los vehículos. Fue el CERMI de transporte de la región de Los Lagos, Jean-Paul Joannet, quien llamó a los padres y a los conductores a respetar la nueva normativa de tránsito, indicando que en el año 2016 la cifra de accidentes y que involucró a muchos niños fue demasiado alta. Por tanto, con esta nueva normativa se busca disminuir esa cifra, siendo los principales responsables de los mismos padres conductores. Esta normativa viene sumándose a varias que tenemos sobre este mismo tema, porque dentro de los accidentes que hemos tenido en este año 2016, que fue una accidentabilidad bastante alta, se vienen involucrados varios niños en las muertes. Por lo tanto, queremos reforzar con esta normativa el uso de estos sistemas de retención infantil dentro de los vehículos para que sean usados, para que los papás tomen conciencia de que los niños tienen que ir bien sujetos. Y es por eso que estamos impulsando esta nueva ley, que a partir del 17 de marzo mejora y restringe más el uso de estas sillas de alzadores para la seguridad de nuestros niños. Por su parte, la gobernadora subrogante de la provincia de Yanquiwe, Mariana Remen, dijo que los conductores que desean que sean sorprendidos incumpliendo dicha normativa, las sanciones van desde las infracciones por multas hasta la suspensión de la licencia de conducir. Aunque aclaró que la idea es no llegar a eso, es más bien que los padres y conductores al momento de desplazarse lo hagan con las medidas de seguridad necesarias y adecuadas por el bien y la seguridad de los niños. Hacer el llamado a los padres a ser responsables y acatar con estas medidas y dejar en claro verdad que es un deber. Hoy en día un niño menor de 12 años no puede viajar en el asiento delantero. Y un niño menor de 9 años necesariamente debe viajar en los asientos traseros, pero ha sido un sistema de seguridad. Estas infracciones contemplan sanciones delanteras.